Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el... Quiero que se repita en tu movimiento Quiero que se repita en tu movimiento Que perra, que perra Que perra, mi amiga Que perra, que perra Que perra, que perra, que perra, que perra